Bienvenidos a Sala de Catas, un podcast con Leonardo Cano para Camon y Estrella de Levante. Desde Murcia, para el resto del mundo. Bueno, gracias, muchas gracias por venir. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Ya es vuelta del verano, ¿no? Todos muy morenos. Hoy han estado todos en La Manga, imagino. Ahí todos apiñados, ¿no? En Mazarrón. Bueno, vamos a hacer una encuesta rápida, a ver que levante la mano quién ha estado en La Manga este verano. Yo. También. Muy bien, ¿eh? ¿Y en Mazarrón? Ya. Vamos bien. ¿Y en Campoamor? Ahí hay perras, ¿eh? Ahí... Ya, eso lo otro. Bueno, pues me veis a mí, ¿no? Veis el moreno que llevo yo, ¿no? Pues es que yo me he quedado aquí en Murcia currando todo el puto verano para que esto salga adelante, para que estéis ahí tomando una cerveza de puta madre. Así es, sí. Pero bueno, eso también me da a mí hoy placer para poder decir aquí lo que me dé la gana. Y lo que me dé la gana hoy es hacer un pequeño homenaje que me gustaría hacer a alguien que se nos ha ido hace poco. Como sabéis, hace poco ha fallecido uno de los escritores más importantes de nuestro país. Alguien que en vida pues se llevó todos los premios, pero que últimamente en las redes sobre todo pues venía siendo un poco denostado, ¿no? Y entonces pues se le llamaba señoro y polla vieja, ¿no? Y todas esas cosas que ahora decimos. Como sabéis, este escritor es Javier María, que pues ha sido probablemente, o sin probablemente, el mejor escritor que haya tenido en España en los últimos años. Y bueno, el pobre se ha muerto y entonces ahí sí que han llegado todos los elogios, ¿no? Y entonces ahí todos hemos escrito, sobre todo en las redes, pues lo que ha supuesto para nosotros. Antes parecía que no se podía hablar de él y en cuanto alguien se muere, ¿no? Pues hablábamos muy bien de esa persona, cosa que seguramente a él le hubiese encantado escucharlo en vida, ¿no? Cuando tenía ahí las carnes frescas y cuando no se ha quedado muñeco y no puede escucharlo. Entonces me ha dado eso que pensar, ¿no? Si no deberíamos agradecer más las cosas a la gente cuando está todavía ahí fresca. Y decirle a la gente que tenemos también alrededor lo que supone para nosotros y bueno, pues agradecer a todo el mundo. Así que algo que me gustaría que diciéramos hoy antes de empezar el programa es hacer una ceremonia de gracias, ¿no? Que todo el mundo le diese las gracias a la gente que tiene a su alrededor por las cosas que le hayan supuesto en vida. Yo primero le voy a dar las gracias a Berta por lo amable que siempre es conmigo y por la amistad que me demuestra accediendo a venir hoy al programa. Al revés, es al revés. Pero me gustaría que, ahora voy a pedir un aplauso para ella, que mientras dure ese aplauso, pues vosotros también le deis las gracias a quien tengáis al lado, con quien hayáis venido a la sala de catas, por lo que os dé la gana, ¿no? Pero gracias sinceras. O sea, quiero ver besos, abrazos, ¿vale? Venga, vale, a ver cómo es esto. Qué bonito. Por favor, gracias. Muchas gracias a ti. Vale, eso, ahí, ahí. Gracias a todos. Vamos a montar aquí un Elías Sauja de las gracias. Ay, qué bonito. Bueno, está bien. Pues bueno, ya conocéis todos a Berta Collado. Bueno, es una de las presentadoras y comunicadoras de más talento de nuestro país. Que se hizo muy famosa en el celo. Para nosotros es el celo, ¿no? El celo que hicisteis. Claro. Y a partir de ahí, pues ha presentado un montón de programas, ha participado en un montón de programas de la tele, de la radio, de actualidad, de humor, de deportes. Siempre de humor, creo yo. Siempre hay una parte de humor. Y ha actuado en series, en obras de teatro, ¿no? Pero he estado hoy aquí, como siempre digo, por ser mi amigue. Ay, sí, amigues para siempre. Y no sé si te acuerdas cómo la noche en la que empezamos a llamarnos así amigue con el escritor Miguel Ángel Hernández. Acabamos una noche que acabamos en una azotea en Madrid. Buena juerga esa, ¿eh? Bueno, pues nada. Quería darte las gracias por estar aquí. Sé que ha sido difícil encontrar un hueco porque, bueno, pues tú estabas enfrascada en un proyecto de un programa muy importante en Telecinco que finalmente, cuando estaba todo grabado, el piloto hecho, todo, estabais a punto de entrar al plató y se ha cancelado. Eso es normal, porque yo lo he flipado. Porque es normal que en el último segundo se haya cancelado. Joder, a ver, es una putada. Las putadas son normales. Pero es verdad que puede pasar, ¿eh? Porque la tele va todo muy rápido y todo va de un día para otro. Y lo que de repente parece que va a explotar y que va a ser luego no es, y al revés. Y lo que de repente lleva mucho tiempo, de un día para otro también se cancela. O sea, está muy viva, entonces tiene las cosas malas y buenas de estar muy viva. Y luego que dependemos de mucha gente, de muchos señores que dan su opinión y que al final tú eres ahí un muñequín, pero hay, yo qué sé, 500 personas por encima que van un poco moviéndote los hilos. Entonces, al final, cuando no lo controlas tú, es todo más complicado. Pero sí, es normal. No suele pasar tanto como lo contrario. Quiero decir, suele pasar más que si estás a punto de estrenar un programa, se estrena y vaya para adelante. Pero bueno, no fue ninguna sorpresa de, ah, ¿cómo ha sido? Exacto. Bueno, y de todas maneras, claro, así es muy difícil planear. De hecho, nos era muy difícil planear una fecha para hacer el programa porque tú no sabías. O sea, pero he leído por ahí que a ti tampoco te gusta mucho planear. ¿Puede ser eso? ¿Que no te gusta mucho hacer planes? A ver, es que no me gusta, pero porque creo que no sé. Entonces, he cogido como... ¿Has decidido no hacerlo? Exacto. Esa dara mía me la ha hecho, me la ha llevado al buen terreno, ¿no? Y no sé muy bien planear, no sé si es porque, yo qué sé, porque de repente me agobio si empiezo a pensar en qué va a ser de mi mañana o porque también tengo una profesión que tampoco ayuda mucho. Llevo viviendo en el alambre mucho tiempo. Entonces, al final eso te da un poco de callo para no planear, que muchas veces viene guay, sobre todo por la gente que te rodea. Oye, ¿nos vamos de vacaciones? Oye, ¿sabes? Plan es normal. ¿Vamos a comer? Bueno, antes me escribía un amigo. Oye, Berta, necesito que me mandes el look para una presentación que tengo la semana que viene, para que vean los de la agencia de publicidad que te vas a poner. Y digo, que si eso lo voy a saber yo por la mañana, el mismo día, ¿sabes? Pero no, no planeo, es verdad. Aunque esto lo tenía apuntado, ¿eh? Esto sí. Esto sí, hijo, ¿eh? Esto sí. Después de un tiempo en el que tuvimos que estar decidiendo, pero bueno. Bueno, pues como sabes, aquí tenemos un cuestionario, Sala de Catas, que preparan los guionistas y que hoy han preparado con mucho cariño para ti. Muy bien. Y que empieza con la primera pregunta, la famosa pregunta de Sala de Catas, de cuál es tu pájaro favorito. No sé si tienes algún pajarraco favorito. A mí se me han acabado. No sé si tú alguna vez has pensado que te iban a hacer esta pregunta. ¿Pajarraco? Un pájaro favorito. Pues mira, la Gaporni. Hostia. Y la Urraca. La coño, que tú eres pro en el mundo de los... Ginny Jan, ¿eh? La Urraca, porque yo soy un poco Urraca también. Mira, tengo ahí un amigo que el otro día me regaló una... Fuimos a un sitio de sisas y en los sillones, aquí, había como diamantes de palo incrustados y me dijo, toma, amiga, para ti, en el bolso. Digo, eres una Urraca. Yo también lo soy, Diego. Tienes amigos en Alcalá Meco, ¿no? Exacto. Pues... Y el Agaporni, pues yo qué sé, porque es como... Muy amoroso, ¿no? Es tierno, sí. Muy bien. Bueno, y seguidamente siempre presentamos alguna obra artística que algún artista murciano o artista murciana nos ha traído para un poco ayudarnos y bendecir la charla. Y la conversación, en este caso, yo siempre pido que, si pueden ser pájaros o animales, la gente no me hace mucho caso. Bueno, en este caso es un homo sapiens, ¿no? O sea, que también es un animal. No sé si podrías adivinar cuál es el título de esta obra. Oh. Difícil, ¿no? Es que creo que va a ser imposible, de hecho. Es muy complicado, no sé. Yo te podría decir cómo lo llamaría yo. ¿Cómo lo llamarías tú? Que tampoco lo sé. Ay, no sé, expectante. Expectación. Expectación o espestamiento. Sería guay. Bueno, pues es una obra de la fotógrafa Andrea Glez que se llama, el proyecto se llama 144 porque son los kilómetros que distan Albacete de Murcia, que al parecer son las dos ciudades en las que se mueve la artista. Ah, qué bueno. Y nada, pues es un cuadro que me encanta. Muchas gracias, Andrea. Me encanta, en mi salón quedará de puta madre. Gracias por traerlo. Qué bonita. Y un aplauso para ella. Y ahora el cuestionario sigue con el cachondeíto de la pregunta de la anterior invitada para ti. Bueno, la anterior invitada dejó una pregunta para quien fuera el siguiente invitado, que en este caso eres tú, y bueno, pues hay bastante cachondeo con el tema. Así que Raquel Sastre, que era la última invitada, dejó esta pregunta. A ver, Ángel. La pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que lo hiciste con Leonardo? Bueno, la pregunta sigue, ¿eh? Luego me dijo, bueno, pero lo que sea, da igual. Lo tengo clarísimo. Vamos, o sea, ¿en serio quieres que cuente esto? Puedes contar lo que quieras, si te dejan. ¿Sí? La primera vez que lo hice con Leonardo fue comiendo en una mesa muy grande. Yo no llevaba la comida encima ni nada de eso, sino que nos invitaron a comer y de repente nos sujetamos la mano, dame la mano, y sonó Sara Luna de Melendi. En serio. Y la cantamos a coro. Y en ese momento empezamos a hacer así, y ahí hubo una conexión y un aparejamiento brutal, y ahí fue la primera vez. Si no habéis escuchado esa canción de Melendi nunca, os la recomiendo. Como dice Berta, es como una ópera, ¿no? Es que tenéis que tener tiempo para escucharla, porque dura como 45 minutos. Para eso sí tuvisteis que planear, ¿eh? Para escuchar la canción. Bueno, pues vamos a seguir con el cuestionario, entonces. ¿Un trabajo con el que haya ganado dinero en tu vida que no fuera presentando o actuando? ¿Lo hay? Porque tú empezaste muy temprano con el tema de la tele y tal. Sí, pero tiene que haber alguno. ¿Pero mucho dinero o poco? No, 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 puede ser poco. Una mierda de dinero. Una puta mierda de dinero. Lo digo como si... Un trabajo con el que he ganado dinero, pues mira, de relaciones públicas, en una... ¿En Madrid o qué? Sí, en Madrid, en un bar así, discoteca que había justo en los bajos de Colón, en la plaza de Colón, que se llamaba El café de los artistas. Ah, hostia, me suena. Y era así, tenía un puntito, un poquito rancio era, ¿sabes? ¿Por qué no decirlo? Pero... Y ahí, sí, ahí me sacaba yo mis pelillas para, bueno, pues para mis fines de semana, mis caprichos... Pero estarías en... Tú casi al terminar la carrera, bueno, y el máster que hiciste, luego ya casi al poco tiempo empezaste, ¿no? En la tele ya. Sí, eso fue mientras estudiaba. Ah, vale. Sí. Y puede ser que yo haya leído que tú ibas para informativos? A ver, yo... Mis profesores me decían que yo tenía como voz y cosas así de informativos. Pero no has hecho informativos, ¿no? Pero no, no he hecho informativos, o sea, fue un desvío. Y te animarías aquí a presentar tu primera noticia en plan informativo si yo te paso un teletipo y lo hacemos, te doy pie, te doy paso en un segundo ahí. Pero yo, como yo, ¿no? Y como Matías Prat y nada. Como tú quieras, ¿vale? Ya verás, pero es que me va a entrar, es que yo no valgo para él, me va a entrar la risa. A ver, tenemos alguna música así de informativo, yo te doy paso, ¿vale? Te doy paso. Interrumpimos, interrumpimos la programación para dar una noticia de alcance, una noticia de última hora. Adelante, compañera. Sí, compañero, un borracho escala una montaña de los Alpes cuando intentaba llegar a su hotel. Ascendió 2.400 metros sin equipación alguna y en estado de embriaguez. Ah, eh... Yo no voy a hacer más. Perdona, piqueras. Tú eres Berta Blanco, yo no soy... ¿Ya? Es piquera. Un turista estonio conocido como Pavel ha acabado recientemente en el restaurante de una estación de esquí de los Alpes situado a 2.400 metros de altura mientras buscaba el camino de vuelta a su hotel durante una noche de fiesta. Ante la imposibilidad de encontrar su habitación situada en el Valle de Aosta, el hombre, en claro estado de embriaguez, decidió seguir un camino que le llevó por la ladera de la montaña hasta llegar a Iglu, el nombre del restaurante de la estación de esquí, en vez de a su cama. Una vez allí, pensando que ya había llegado hasta su hotel, Pavel se quedó dormido sobre un banco acolchado y tal y como explica la estampa donde sería encontrado horas más tarde. Un aplauso para verte. Te has estrenado como presentadora de informativos en Sala de Cata. Esto es una primicia. La verdad es que mola porque, bueno, parece fácil, pero es súper complicado. Es jodido, es jodido. Es súper complicado. Y encima aquí no tenías teleprompter. No, claro, no tenía nada. A ver, normalmente sí. Más fácil. Y por lo menos te han mirado eso un poco. Bueno. Bueno, pero no, pero muy bien. Yo aquí hoy he venido a aprender. Aprender un poco cómo se mueve uno en la tele. A ver, vamos a seguir con la siguiente pregunta del cuestionario, que es, que nos digas, una ciudad favorita para vivir y por qué Murcia. Pues mira, una zona favorita para vivir puede ser... Perdona que interrumpa, pero la gente a lo mejor no lo sabe, pero por lo que sea, por lo que sea, Berta últimamente pasa tiempo en Murcia. Entonces, por eso, de ahí la pregunta. Pero además, bastante. Bastante. Bueno, y no en Murcia encima, que no en Murcia. Y no en Murcia, o sea, que bueno, dentro de la provincia... Es la huerta profunda de Murcia. Sí, en la huerta profunda, sí. Ahí estoy mano a mano con el chúkel. Es verdad, oiga, ese tío no conocía. Y nos trae lechugas, ¿eso da un gusto? Es un verdulero, ¿no? Es un verdulero y trae unas buenas piezas. De la raya o de la puebla de Soto. De la puebla de Soto, sí. Bueno, ¿y qué te parece Murcia y los murcianos? ¿Qué tienes que contarnos, alguien de fuera de nosotros? Pues ha sido un descubrimiento y además me gusta saber que para mucha gente también lo es. Porque yo soy extremeña y mucha gente también me lo dice. Cada vez que va a Extremadura es, joder, qué bonito, qué bien se come, que no me parecía, ¿sabes? Nunca hubiera elegido ese destino. A mí me ha pasado aquí. Y bueno, me ha pasado tanto y no es porque lo estemos haciendo ahora en Murcia. Me ha pasado tanto que, es lo que tú dices, últimamente estoy más aquí que en Madrid, que es donde vivo. Se come de puta madre, la gente es encantadora. ¿Se puede decir tacos aquí o no? Lo que quieras. Bueno, ya da igual. Ponerme un pitido o algo. Es que digo muchos, ¿eh? Yo también. Sin querer, ¿eh? No pasa nada. No estamos en la tele. Ya, bueno. Ya, pero yo qué sé. Esto es de Yayo. Entonces... Se fue. Si Yayo nos deja. Vale, vale. No estamos en horario infantil. Pues me ha sorprendido, me ha devuelto una parte de mí, que eso es muy bonito, porque es verdad que después del confinamiento yo creo que todos hemos pasado por unas malas rachas. Y a mí Murcia me ha abierto un nuevo escenario, en muchos sentidos, muy mágico, muy bonito y rodeado de gente flipante. A ver. Y es verdad. Un aplauso. A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Un consejo útil que hayas aprendido en tu carrera y que te haya servido. Un consejo que le darías a alguien que quisiera empezar en la tele o en el humor. Pues mira, hay un consejo que yo siempre he intentado llevar a cabo, pero no se me da muy bien y es, di a todo que sí y luego haz lo que te dé la gana. Para todo, quiero decir. Para todo, para todo. Tú, ¡ay, fenomenal! Sonríe, te cuentan, oye, tienes que hacer esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Y luego al final haces lo que te dé la gana porque además es que tampoco te pueden frenar en el sentido. Porque si no es un directo va a ser una grabación y no va a haber nadie ahí que te diga, paramos, ¿no? Entonces, decir que sí a todo en el sentido de amabilidad y luego ya llevártelo a tu terreno, eso es perfecto porque además ahorras mucha saliva y muchas cosas que... Sí, mucho esfuerzo. Exacto. Es cierto. A ver, un proverbio árabe recomienda dar al necesitado un pan y una flor. El pan para poder vivir, la flor para querer vivir. Dime una comida que a ti te ayude a vivir. Uf, pues a mí me ayuda a vivir las lentejas. Es súper... No es muy sofisticado, pero las lentejas me... Pero, ¿y algún plato así que te recuerde de tu familia o algo que cuando vayas a tu casa tú digas a tu madre o a tu padre, coño, quiero esto? Los huevos rellenos. Los huevos rellenos. Te iba a decir la ensaladilla, pero teniendo aquí la ensaladilla que tenéis no me voy a atrever. Es que a mí me había enchivado que es la ensaladilla de la Alicia. La ensaladilla de la Alicia está buenísima, pero con permiso de mi madre, que no está aquí, lo de las marineras aquí es un show. Es un show para bien. O sea, es una cosa de... es brutal. Ya, vamos. Pero mi madre, después de la ensaladilla murciana, yo creo que tiene puntos para que se te haga la boca agua. Yo pensaba que me ibas a decir que la ensaladilla de tu madre batía a la murciana, pero no. No, pero fíjate, los huevos rellenos, es verdad que no tiene nada que ver, pero hay un componente que nos une, que es la mayonesa. A mí me encanta la mayonesa. Y todo lo que lleve mayonesa... Está bueno. Yo le he echado mayonesa a los churros. Yo untaba churros. Por las mañanas churros con mayonesa. Te lo juro. A ver, ¿y qué sería para ti esa flor para querer vivir? ¿Qué cosa te ayuda a vivir en tu vida? ¿Qué podría ser? Algo que te... ¿Esa flor? Flores imposibles. No sé. Vamos. Bueno, hay por aquí algunos de los integrantes de Second. Ayer nos dieron una noticia que nos entristeció un poco, pero han hecho un disco brutal, como dice Berta, que se llama Flores imposibles. Así que creo que ha salido ya, pero sale a la venta dentro de poco, si mañana ha pasado. O sea, que espero que vayamos todos en masa a las tiendas, porque es un discazo. Muy brutal. Enhorabuena. Enhorabuena. De hecho, yo pensaba que en cuanto a esa flor ibas a hablar de la música, porque tú eres muy melómana. Sí. Y por ahí he leído que tú de pequeña querías ser una estrella del rock. Bueno, claro. Imagínate, querías ser una estrella del rock y tener una furgoneta propia. Pero bueno, a lo mejor no tienes canciones propias, pero sí tienes un baile propio. ¿Un baile? Un baile. Que yo te he visto... No, por favor. A ver, Berta tiene un baile por el que podría pasar perfectamente a la posteridad. Que es el de gigantes y cabezudos. Tío, no me no. Si ponemos una música ahora tú, yo lo bailo contigo, ¿lo podríamos bailar o crees que... ¿Me enseñarías algún paso? A ver, voy a poner antecedentes. Que este baile es una mierda, pinchar un palo. Yo no sé bailar y odio bailar. De hecho, me da vergüenza propia bailar. Y ajena ver a la gente bailar, lo siento. Porque normalmente la gente no baila bien. O sea, puedo ver bailar a Nacho Duato y no. Pero si veo a alguien bailando en la discoteca, en plan así, da mucha vergüenza. Y este es para salir del paso. Entonces, si alguna vez necesitáis algo... Si alguna vez necesitáis saber bailar... Un comodín. No lo hagáis. Pero si no hace falta de que quedeis bien bailando, lo podéis hacer. Los hacemos un segundo. No, venga. Solo para saber los pasos. A ver, podéis poner alguna música. Yo te sigo. Si yo... No, no, no. Yo quiero verte a ti. Yo te sigo a ti. A ver, va. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Hay que tener el hombro de... Lo hace súper guay. Yo te lo hago fatal. Es verdad que esto es guay cuando hay alguien que no se anima. Entonces vamos todos así en tropel. A ver, hay que tener algún miembro dislocado también. Sí, es un poco como los gigantes y cabezudos de los carnavales, que van como así, ¿no? Pues ese rollo. Vaya tela. Bueno, pues... Qué vergüenza. Pues nada. También creo que hay otra cosa en tu vida que es súper importante, que es el humor. Aparte de que tú eres muy payasa también. Siempre en tu carrera, ¿no? Un montón de cosas que has hecho así con el humor. Pero leí por ahí una anécdota. Bueno, de ahí no. Te escuché a ti. Por eso solo quiero que me la confirme. A ver. Pero dijiste que lo del humor te venía de familia. Y contaste una anécdota de tu abuela con una canción que yo lo flipé un poco. Ah, sí. ¿Eso es cierto? Sí. 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 A ver, el humor me viene de familia, es verdad. Yo no ejerzo el humor, quiero decir. Puedo trabajar en programas de entretenimiento, puedo ser muy payasa, pero todavía no... Yo no tengo mi propio monólogo, por ejemplo. Sabes, hay gente que de profesión es humorista y que yo, vamos, me pongo de rodillas ante ellos. Es una palabra muy grande. A mí sí que me han encajado en muchos sitios en ese sentido, pero yo creo que es una cosa como más natural. Es algo que no puedes evitar porque, bueno, pues está dentro de ti. Y lo de mi abuela es... ¿Te refieres a cuando estaba a punto de fallecer, mi abuela? A ver, en mi casa tenemos un problema, una virtud, y es que el humor lo utilizamos mucho y creo que en general se debe hacer así. Cuanto más trágico es el momento, ¿no? Y de hecho yo creo que no se puede usar el humor igual de bien si el momento no es tan trágico. Es verdad que cuanto más enorme y más pena te da, pues te refugias un poco en eso. Y lo pones un poco de paraguas. Y es una manera buena de salir del paso y te sale dentro. Entonces mi abuela era una cachonda mental y a punto de morir, estaba ella en la cama, nos queríamos despedir todos de ella. Y de repente, es que me entra la risa y me encanta acordarme de ella riéndome, porque de repente lo único que quería es que cantáramos Los Campanilleros, porque estaba obsesionada con esa canción, le gustaba mucho la Navidad. Entonces de repente nos veía a todos pasar y ya con un hilito de voz ella, cantarme Los Campanilleros, y... Y ella así, y de repente, ¡pum! Bueno, se ha ido la yaya, y se ha ido cantando Los Campanilleros. Y eso, ¿sabes? Y así, y así. Además, eso era como una canción que a ella le gustaba, ¿no? Sí. Es que te imaginas, dentro de unos años, la gente pidiera reggaetón. Y estará a punto de ir, a punto de morirse, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Leo? Que yo creo que si piden reggaetón, la palman antes. En cuanto suena, en cuanto suena. Es tremendo, es tremendo. Madre mía. Bueno, y hablando de tu familia, ¿cómo ha llevado tu familia el hecho de que tú fueras tan famosa? Porque llevas muchos años de... Porque no sé si sabes que tú tienes un foro de fans en internet, un foro de fans de Berta Collado, no sé si has pasado por ahí alguna vez. Puede ser que haya visto alguno, pero no sé si es el mismo al que te refiero. Pues yo di con uno en el que había un concurso que se titulaba Yo soy el que más sabe de Berta del mundo. No, eso no. Que yo no sé ni si tu familia podría acertarlo o tú misma, porque hay un monobloque de preguntas. ¿Quieres que juguemos un poco al juego? Sí, sí, porque yo esto no lo conozco, ¿eh? Yo creo que tú no vas a ser capaz de saber tanto como esta gente. No, seguro. Hay tres bloques de preguntas. Un bloque básico, otro bloque nivel experto, y ya otro bloque que se llama a tope de power. ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿En serio? Mira, las preguntas, las básicas. ¿En qué programa...? Yo te la doy a ti a ver si sabes la solución. Ah, ellos dan la solución también. No, capullo. Ya, aquí es para entrar al club o algo así, y el tío se las guarda. O sea, es tremendo. Pero a ver si tú podrías entrar a ese club. Ya verás que no. ¿En qué programa nunca ha aparecido Berta? Anda ya, ponte a prueba. ¿Del 40 al 1 o Carrusel Deportivo? ¿Del 40 al 1 o Carrusel Deportivo? Del 40 al 1. ¿Del 40 al 1? Bueno, a ver. Digo yo, que es una lista de canciones. Yo no soy... No, digo yo. Ya, ya, eso es mi puta idea. Yo estoy aquí... Yo creo... A mí me han puesto aquí los de Estrella. Digo yo, ¿sí? A ver si te crees que tenían otro mejor. A ver. ¿De qué no has hecho Berta nunca en el celo que hicisteis? ¿De gitana, de payaso, de Latin Lover o de personaje de Los Protegidos? Pero tío, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Tú sabes la respuesta a esto? De Los Protegidos. ¿Has hecho de gitana, de payaso, de Latin Lover o de personaje de Los Protegidos? Es que a lo mejor sí o no. No lo sé. No me acuerdo. Vamos a pasar entonces al nivel experto. ¿A qué tiene fobia Berta? A las perchas. Hostia, eso lo sabía. ¿Por qué tiene fobia a las perchas? ¿Qué te han hecho las perchas a ti? A las perchas de alambre. Ah, de alambre. Porque son... Hombre, porque son una puta mierda. También, pero es que son más malas que las arañas. O sea, yo ese ruidito ahí de la percha de alambre... Y que luego nunca cuelga bien... No puede, ¿no? Tú no puedes con eso. Una... No, me da mucho repel. Bueno, a la hoguera con ellas. Sí. Y otra del nivel experto. ¿Quiénes fueron sus compañeros la última vez que fue Berta a Pasapalabra? Es jodida, ¿eh? ¿La última vez? Yo creo que Gonzo. Gonzo Keitano, de Salvados. Y perdonadme, pero no me acuerdo de más. No podría entrar en su propio club. Pero es que ahora vamos con las preguntas tope de power, ¿eh? ¿Cuál fue la primera palabra que dijo Berta en el cielo que hicisteis? Ay, bueno, de verdad. Eso es mentira. O sea, no puede ser que hay la primera, hola, ¿qué tal? Hola. O sea, era hola, digo yo. ¿Y la última? Y la última... El primer día yo recuerdo que le di un beso a Mickey Nadal. Y mi estreno fue, hola, ¿qué tal? Y me fui. Ese fue tu estreno. Ese fue mi estreno. No te había contratado Mickey Nadal, ¿no? No, Mickey Nadal... Bueno, luego me dijo gracias por hacérmelo fácil y me dio un bocata. Pero no, no. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, pues la última pregunta para ver si Berta podría entrar en el club de fans de Berta Collado sería, ordena cronológicamente la primera vez que hizo Berta en el seno de Mercedes Milá, Isabel Pantoja, Carmen Pardo, Carmen Lomana. Hostia, Carmen Lomana. Yo me acuerdo de la Berta Lomana, era una partida de culo eso, ¿eh? Hostia. A ver, Mercedes Milá, Isabel Pantoja, Carmen Pardo, Carmen Lomana. ¿Quién es Carmen Pardo? Ni puta idea. Hombre, Emilia Pardo Bazán. A ver, venga, decir la verdad. ¿Quién es Carmen Pardo? Perdonarme por Carmen Pardo, no sé quién eres ahora mismo. Bueno, entonces no has hecho de Carmen Pardo nunca, seguramente. ¿Quién no lo sabe? ¿Has dicho de Isabel? Mercedes Milá, Isabel Pantoja. Isabel Pantoja no. ¿No has hecho nunca? No, yo creo que por órdenes. Lomana, Milá y que me perdone Carmen Pardo, que ahora mismo no caigo. Bueno, pues lo siento, pero ella no entraría en su propio... No, yo no. Es la verdad, es la verdad. Entraría. Bueno, ¿con qué famoso o famosa te irías a tomar unas estrellas de Levante aquí en Murcia y en qué bar sería o en qué restaurante? Oh, ¿con quién? ¿En serio tengo que decir un restaurante, un bar? Bueno, un bar o... Bueno, o dime, ¿con qué famoso o famosa te irías a tomar unas estrellas? Yo me iría a tomar unas estrellas con Miguel Ángel Hernández, que no me he tomado ninguna. Un aplauso. Y además... Es que le admiro mucho y le quiero mucho. Y además con Miguel Ángel, como siempre, siempre todo es nuevo, quiero decir. Y como siempre, y todo es sí. Y todo es sí. Es una persona que no sabe decir que no. Claro, es todo que sí y luego haz lo que te dé la gana. Pues exacto. Y me iría a un montón de sitios. Me iría al patio, me iría al de la... ¿cómo se llama este? El de las marineras, que está ahí en la calle... ¿En el Alfonso X? No, este que no tiene nombre, que es el bar. ¿Cómo se llama? El café bar, sí, el café bar. Ah, es el café bar. Me iría... Me iría a la Alborada. No vaya, sí que tiene... Me iría al JL, que me flipa. Tú eres muy fan del JL. Oh, me iría al Salcillo, que me da algo. ¡Ay! Seguimos, seguimos. Ya, veis un montón de sitios. Esta gente luego no me invita cuando voy, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Oye, es problema de esos restaurantes que tienen que pagarse algo. Vamos con el cuestionario de Superpop. Los guionistas preparan una lista de cosas que pueden ser falsas o verdaderas sobre ti y tú tienes que afirmarlas o desmentirlas si te acuerdas. Vale. Te fuiste una noche de fiesta con Jude Law. ¿Tengo que decir verdadero o falso? Sí, sí, hay que decir la verdad. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Pero esto qué es lo de Conchita? ¿El polígrafo? ¿Es verdad que te fuiste de fiesta con Jude Law? ¿Es verdad, Medias? A ver, cuéntalo. Bueno, pues nada, le vino a presentar a Madrid una peli que hizo, que se llamaba Sherlock Holmes o algo así, sí. Y entonces fuimos al fotocall a hacerle una entrevista y tal. El tipo encantador. Que yo digo, tío, ¿en serio, aparte de guapo? ¿Eres tan majo? ¿Qué asco das? Y entonces, nada, cuando acabó todo, pues su jefa de prensa nos cogió a algunos medios y, oye, ¿nos apetece ir a un tablao flamenco y tal? O, claro, gente que viene a España y flamenca encima de la tele y toros. O sea, que digo, más básico imposible. Pues se fueron a un tabla flamenco y nos lo dijeron. Nos dijeron, oye, ¿os venís para allá y tal? Nada, fue un... Llegamos, hola, ¿qué tal? Volvimos a hablar un poco más en el micrófono y allí los dejé y se lo pasó muy bien, creo. Bueno. Digo yo. Digo yo. A ver, ¿confundiste a Cher con otra persona? Sí. ¿Con quién? Confundí a Cher con Mario Vaquerizo. Pero además, en su cara, o sea... Cuenta eso, cuenta eso. Pues esto, otra de las veces de hacer una entrevista, presenta a Cher con Cristina Aguilera una película. Te digo una película, en realidad, porque no me acuerdo de ningún título. Eran muchas. Y, claro, eran muchas y era cada día. Entonces había... Lo presentaban en Callao, en Madrid, estaba en la plaza de Callao petada y había un montón de fans. Bueno, Cristina Aguilera además tenía ahí un millón de su club de fans. Y a mí me dejaron un huequito así porque a veces nosotros íbamos normalmente sin acreditar. Esto quiere decir que o te las apañas tú y vas haciendo hueco como puedes o no te dan un espacio para que entrevistes a la gente, ¿no? Entonces íbamos así un poco a lo bestia y yo conseguí un trocín. Y, claro, el fotocall empezaba como allí y yo estaba justo en la última esquina. La gente estaba revolucionada y de repente veo que la gente se pone a chillar. Veo un peluco negro así, a lo lejos. Y entonces digo, ya... ¡Ay, ya viene Cher! ¿Por qué no sé cuánto? Yo todo esto lo tenía que contar a la cámara. Y cuando ya está a esta altura veo que es Mario Vaquerizo. Digo... Y, claro, le he encantado también, por otro lado, porque me oyó. Y dice, ¡ay, ya quisiera yo! Digo, bueno, es verdad, normal. Entonces... ¡Qué bueno! Le curro. Te echaron de la carrera por desconectar todos los ordenadores de la facultad. ¿Pero eso tú qué? No. ¿Es verdadero o falso tienes que decir? No, es falso. Pero... Es falso, pero cercano. ¿Qué pasó ahí? Mi amigo Javi. Un amigo mío que nos conocimos estudiando periodismo y éramos compañeros. Y de repente, no sé qué pasó, que se cabreó con... No sé qué pasó, que nos pusieron un examen que no era... Bueno, tuvo un arrebato de estos que no tienen sentido. Entonces se fue a la sala rollo Stranger Things, a la sala donde está todo enchufado. Y de repente, y todo así, desconectó... Bueno, todo el sistema operativo que había en ese momento. Y, obviamente, claro, le echaron y le abrieron el expediente. Tú fíjate. Y perdimos todo. Perdimos todos. Perdimos nuestros trabajos. A ver... Los trabajos de hacer, digo. Ya, ya, imagínate. El de diseño se moría. El profesor de diseño estaba muerto en ese momento. Una vez se te apareció Cervantes. Madre mía. Pues... Pero se me apareció en plan real. No que tuviera yo una visión. En persona. Sí, sí, sí. Con Cervantes de palo. O sea... Sí, sí, sí. ¿Eso fue en un inocente, inocente? Pero eso es todo guión, ¿no? Imagínate. A ver... Si te aparece Cervantes ahí en una máquina del tiempo, tú dices, venga, vete a la mierda. ¿O no? Ya, lo que pasa es que al final en la tele todo es mentira. Yo no quiero destrozar ahora al inocente, inocente, que lo tenéis que ver todos en las próximas navidades en televisión española. ¿Esto sigue existiendo? Esto sigue existiendo. Yo pensaba que era algo que se podía hablar ya de contar y tal. No. Y es verdad que yo no... Bueno, pues entonces es verdad. O sea, eso es verdad. Se te apareció y tú te lo creíste y ya está. No, yo no me lo creí. Yo miré a mis compañeros y dije, vamos a ver, estamos haciendo un programa. Si yo ahora aquí digo que esto es una mierda, esto no va para adelante y todos en Navidad tenemos que ser majos. Y entonces seguí para adelante. Pero obviamente, ¿cómo me voy a creer que había un actor, una persona que viene de una máquina del tiempo, sin brazo, que luego dices, vamos a ver un momento, es que Cervantes no era manco? El manco de Levan no era manco. Es que tenemos aquí todos la idea de Cervantes y manco y de verdad no era manco. No era manco. Tú lo sabes, tú lo viste. Yo lo sé porque en ese momento digo, este tío tiene brazo. A ver, es que yo esto, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te explico? Que me llevan a un sitio donde te puedes mover en el tiempo sin yo saber nada, que me estaban gastando una broma de inocente. Porque tú sí que no sabías nada, ¿no? Yo no tenía. Te iban a llevar a un sitio, no sé si era un centro científico. Era un centro científico, yo no tenía ni idea. Tenía además un gancho que era un primo mío que es actor. No tenía ni idea y llegué ahí. No, mira, es que estamos avanzando con esto. Vino mi manager, todo el mundo. Llegué allí rollo, pues sí, un poco, no sé, olía raro al entrar. Yo digo, un centro científico y a mí me olía a cocido, sí. A cocido. Sí, digo, a esto yo no sé, sabes si hay mucha limpieza aquí y tal. Pero bueno, fui y de repente me meten en una sala con unos señores, pues como el profesor Chiflado, con una bata blanca y me dicen que podemos viajar en el tiempo, que puedo viajar en el tiempo y de repente tengo aquí así a un actor, muy buen actor, que no sé cómo se escojonó, que me decía que era Cervantes. Entonces, ¿qué hago, Leo? Corto el programa. Tira para adelante. Yo tiro para adelante y digo, madre mía. Qué emoción. Qué bien estás. Qué bien te conservas. Uf, qué fuerte. Y ya está. Y ya está ahí para adelante. Vale. ¿Cuál es la mejor persona que te has encontrado dentro del mundo de la tele? Ojo, qué difícil. ¿A quién, alguien que a lo mejor tú le agradecerías, yo qué sé, alguna oportunidad o algo así? La mejor, a ver, una cosa es, a quién agradezco oportunidad y otra cosa es que sea la mejor persona. Tengo mucha gente a la que agradecer. Mejor persona, te puedo decir un montón de compañeros, sé lo que hiciste y sé gente que no está, a lo mejor, que es del mundo de la tele por detrás, que son técnicos, producción, maquilladores, toda esta gente que no se ve. Yo ahí tengo una creencia absoluta hacia ellos y es verdad que tengo muy buenos amigos. Y mis mejores amigas han trabajado conmigo, nos hemos conocido en programas trabajando, que eran redactoras. Irene, Anita, Arantxa, son gente que forma parte de mi vida y nos hemos conocido currando. Y le tengo que agradecer mucho a mucha gente, pero yo siempre digo que tengo un padrino que es Paco González, aunque él odia que yo lo diga, porque fue el primero que me dio una oportunidad en televisión a nivel nacional. Usted fue en Maracaná, ¿no? En un programa deportivo que se llamaba Maracaná, sí. Que duró poquísimo el... Duró muy poco porque era muy malo. O sea, era un desastre. Paco González me parece el mejor periodista de España, pero no deportivo, sino todo. En general. Es que me parece un genio ese tío. Sí, es muy bueno. Es muy bueno y además yo tengo unos recuerdos de ahí muy mágicos porque yo era una enana, era una niña, tenía 25 años y ellos eran todo tíos y aparte era un bloque muy unido de unos periodistas deportivos que venían de la radio con su propio lenguaje, con sus propios códigos. Entonces yo me convertía en uno de ellos o estaba muerta ahí. Y fue una experiencia vital muy buena. A ver, recomiéndanos o dinos la canción que más escuchas últimamente. Pues mira, la canción que más escucho últimamente se llama Gracias y es de Viva Suecia. Gracias. Es que se me caen los palos del sombrado, te lo juro que lo digo y me emociono. Es que súper... Vale. Vaya disco han sacado también estos, ¿eh? Increíble, impresionante. Pero nosotros ya lo habíamos dicho, o sea, ellos estaban ahí... O sea, en verdad el mérito no es suyo. El mérito es nuestro. Porque somos como Aramí Fuster, vemos el futuro. Ya lo dije cuando ellos tenían dudas y tal, ahí quien estaba diciendo, no, no, esto es la leche. Ahora todos quieren. Ahora es muy bueno todo lo que hemos sacado y tal, pero en ese momento... A ver, recomiéndanos una serie o una película que hayas visto hace poco, algo que te mole últimamente que hayas visto. A ver, se me oye ya sin esto, ¿no? Pues a ver, una serie, una peli... Que hay tanta cosa. Licoráis pizza. Igual me voy un poquillo más atrás, pero tengo una cosa impactante de verla en el cine que me emocionó y me encantó y me pareció pequeña, brillante y... Un bizcochito. Y luego de series... Es que de series... Ahora estoy con el cuento de la criada, voy un poco tarde, ¿no? Porque me está gustando bastante, pero hay una miniserie que me dejó ahí con el corazón en un puño, que se llama Star Case, que es el caso de las... Ah, coño, empecé yo ayer, sí. El caso del asesinato de la escalera, asesinato o no, que está en HBO, me parece, que la protagoniza Colin Firth y me enganchó a lo bestia, a Star Case. Está muy guay esa serie. Sí. Vale, pues ahora vamos a escuchar un audio de alguien que te conoce mucho. A ver, Ángel, si te apetece. Hola, Berta, Bertacas, Bertolucha, Collada, ¿qué tal estás? Soy Miki Nadal, espero que te encuentres muy alta, como la Aspartaca. Me encuentro ahora mismo en el mismo plato donde hemos pasado tantas tardes en el ser lo que hicisteis. Y me piden que te haga una pregunta, pero yo lo que quiero es que, como tú eres una de las personas más divertidas que puede haber para salir de fiesta y para preparar un buen plan, quiero que me hagas eso, preparar un buen plan, pero que me vayas cambiando, si quieres, de ciudad, de localización, de mar, montaña, no sé, un continente, me da igual, pero quiero que me digas dónde te gustaría amanecer, dónde te gustaría desayunar, dónde te gustaría después tomar el vermú, dónde te gustaría estar comiendo, dónde hacer un buen tardeo, dónde tener una buena cena, un buen plan de noche, un buen after luego, lo que te apetezca, pero que sea muy divertido y lo que más te guste a ti. Espero que en una de esas localizaciones esté yo. Un besito. Ay, Miki, qué bonito, qué sorpresa, pero qué serio, le he dado súper serio. A ver, como el tío ha dicho que le organice la vida, tampoco le organice la vida, pero ¿dónde te le llevarías a Miki de juerga, por ejemplo? Madre mía, ¿dónde no hemos estado Miki y yo de juerga? Sería la cuestión. Pues mira, yo me lo llevaría, me lo llevaría, me lo llevaría a la manga, primero, para tomar el vermú, luego me iría, ¿cómo se llama? Me tomaría una copita en la mestiza, luego vendría para acá, me iría al yeguas, el yeguas, el yeguas, y del yeguas no salgo hasta el día siguiente. Perfecto, ahí viene el yeguas de after. Pues vamos a hablar sobre las frases que hay sobre ti en Twitter, imagínate, me he metido en Twitter a ver las cosas que hay sobre ti, imagínate la cantidad de cosas, tienes un montón de fans, pero hay un montón de manía entre tus fans, últimamente con los parecidos, de hecho, voy a decirlo así rápido, pero hay, soy una gafapasta, dice, Cayetana Guillén Cuervo y Berta Collado son la misma persona, no tengo ninguna duda, ¿acaso las habéis visto juntas alguna vez? Ross Paulax dice, mi cerebro no procesa que Berta Collado y Patricia Conde sean dos personas diferentes. Martín y Reisin, el parecido Jessica Nigri y Berta Collado sigue pareciéndome acojonante, Jessica Nigri creo que es una youtuber americana. Y Carlos CL22, Berta Collado de Paulina Rubio, el parecido es increíble, que tiene la gente contigo y los parecidos con otras. Es verdad que el de Cayetana, a ver, yo conozco a Cayetana, somos amigas, bueno, amigas, conocidas, amigas, conocidas, colegas, y a mí me ha llegado a pasar estar en un evento de unos premios en Madrid, luego estar ahí departiendo con gente, tomando una cerveza, y que llegara Omar por detrás, el marido de Cayetana, me hiciera así en el culo y me dijera, cariño, digo, ¿cómo? Y es su propio marido, o sea, sí, su marido. No es tan tonto, el Omar este, ¿eh? No, no, que no. No, de verdad, te lo juro. El típico truco, ¿eh? El típico truco este. No, no, te lo juro que... que sé, que sé. El loco, se ha hecho, el loco, el tío. No, no, que sé, que de verdad, que se confunde. Y luego Calle tiene una cosa que es que un día me llama y me dice, porque ella dice, tía, estoy harta que me pidan todo el rato fotos y se crean que eres tú, o sea, que yo soy tú, digo, yo al revés. Digo, a mí todo el rato, ay, Cayetana. Bueno, tú y yo tenemos una anécdota en Madrid, de si te acuerdas, en un bar, de una chica que se acercó y me conoció a mí y luego dijo, y a ti te dijo, y tú te pareces mucho a Berta Collado. ¿Te acuerdas? Es verdad. Pero lo peor es que lo está pensando y la culpa es mía, o sea, la tía me vio y me dijo, y dijo, hostia, te vaya que va a estar con Berta Collado, esta es una de Totana. Como no, no ubico cosas. no, claro. Bueno, a ver, y arroba alba casi dice, soy muy fan de que en el programa este de la uno por la mañana todas las tertulianas beban lo que parecen zumitos y Berta Collado lo que parece una cerveza que... ¿Eso es cierto? Está ahí con tu estrella de Levante. Eso es verdad, la uno, sí, sí, había un programa que yo hice que se llamaba Amigas y Conocidas y como empezaba a las doce y media, entre las doce y media y la una y media, pues siempre me decía el director, ¿te ponemos una cerveza? A ver, es verdad que yo no me la bebía estando curta. Estaba ahí de a trece. Pero digo, sí, si quieres dar un punto el toque, pues ya que me ponéis un vaso transparente que se vea que es cerveza y ya está, y las otras sí tenían café. Bueno, pues vamos a ir terminando con un último audio de alguien también que te conoce y que he querido dejarte una pregunta. A ver, hola, mana, soy yo, Álvaro, tu hermano pequeño, al que probablemente después de este audio, pues odies durante una temporada, pero da igual. Que a mí me gustaría que contases a los amigos de Sala de Catas, pues alguna anécdota que tenga que ver con tu portentoso talento para la orientación. Porque no sé si sabéis que mi hermana es Magallanes. Entonces, pues no sé, se me ocurren así, a gote pronto, se me ocurren dos. Una se desarrolla en la casa de Manem's de Nueva York y la otra es un viaje que hiciste tú por primera vez con el coche desde Navalmoral a Mérida. No sé, yo ahí lo dejo. Tira el de la lengua a ver qué sale. Venga, un saludo. Creo que es olímpica tu orientación, ¿no? Tienes una... No tengo, tío. O sea, nací sin sentir la orientación. Fui a un psicólogo y se lo comenté. Entonces, para sentirme mejor, yo creo que me dijo... Y te dijo... Yo vengo de enciclopedia. No, me dijo... Berta, no te preocupes, esto está en el occipital de no sé dónde. No te preocupes, has nacido sin orientación, pero la gente que no tiene orientación normalmente es más inteligente. Digo, me da igual, no quiero ser más inteligente, quiero orientarme. ¿Sabes? Y me dijo eso. No me oriento nada. Mi hermano dice que soy un periquito. Y un periquito es... ¿Sabéis los periquitos cuando tienen mirada de periquito? Que tienen un ojo aquí y otro aquí. Pues esa soy yo cuando me pongo nerviosa y no me oriento. Y entonces, ¡Eh, periquito! Venga, periquito. No sé... O sea, me pierdo en un corte inglés. Salgo de mi casa, me das una vuelta, media vuelta, como una peonza y ya no sé dónde estoy. Haces el baile este gigantes y cabezudos y ya te crees que estás en otro bar. Y voy a... De verdad, no sé. Entonces, no sé qué contar de la orientación. Me han pasado muchas cosas. Muchas. Muchas. Me he metido en sitios que no eran. Me he movido por platós que no sabía ir de control de realización abajo. He hecho un viaje de Mérida a Madrid pasando por Sevilla y casi llegando a Badajoz. No sé. He intentado llegar al centro de Murcia y me he ido a Orihuela. Casi no llega... Casi no llega al programa, ¿eh? Casi no llega al programa. Es una losa. Y para terminar, me gustaría que dejaras una pregunta para el próximo invitado, invitada, invitades, invitados. Vale, pues la pregunta es... No sé. Espérate. No sabemos quién es. No se puede saber. No sabemos quién es. Sí sabemos. Son varios. Tú no lo sabes. Puede que sí, puede que no. Puede que sí. Da igual. Bueno, pues la pregunta es ¿por qué ellos creen... que esto lo he aprendido yo hace poco y es una movida, ¿eh? ¿Por qué ellos creen que el cielo es azul? Y si ven en varios, también les preguntas ¿dónde se inventaron los churros? Ya, pues... De puta madre. ¿Dónde se inventaron los churros y por qué el cielo es azul? Que eso parece un anuncio de Isabel Coisette. Eso parece un poema de Gloria Fuentes. ¿A qué huelen los churros en el cielo? Exacto, exacto. Bueno, pues yo creo que ya está bien la tontería. Me gustaría agradecer de nuevo a Berta que haya estado aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias a mí. No, a ti. Gracias a todos por venir y sobre todo gracias también a Estrella, Levante y a Camón por hacer esto posible. Así que nada, nos vemos en el próximo Sala. Ya vamos a llamarla Sala, no sé. Qué felices. Muchas gracias. 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 Gracias.